qué tal mis queridos suscriptores buenos días en esta ocasión como saben ya tiene tiempo que no había subido servidores porque todavía no había algún método funcional pero en ese momento les traigo un método para la compañía doble t para el plan prepago redes sociales ilimitadas pueden se activan a partir de 30 pesos en mi caso yo la metí una de 50 pesos una recarga de 50 y me da 7 días redes redes sociales ilimitadas bueno vamos a proceder como ven ya me ha acabado los megas yo como ven ya no conecta bueno vamos a proceder para hacer el testeo y como ven ya tengo encortado lo que es el archivo luego el servidor la configuración le voy a dar inicio como lo han conectado con un apn default de fábrica y me reproduce vídeos en facebook ¡Suscríbete! 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 Y también funciona para juegos. Vamos a... ...y lo que es el próximo bio. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!